Ahí está, que sabe, sabe, de que se voy, que no me está bien, ahora, lo de Hernández, lo de Hernández se lo diga, ya rayes la rudeza, si entraste mal abajo, todo ya lo acompaña con la pierna arriba, ¿no? Sí, pero en ese deseo de ganar, insisto, que tienes que ir intimidando poco a poco, o sea, si esa es una opción que puedes, es que se nos va a cuidar con la tarjeta, porque también te puedes quedar con un nuevo problema. Pablo, dile mejor que se siente mejor que no la cancha, que cariño, la verdad es que que se va a hacer los textos, serían rudeza innecesaria. Y además, no hay que dejar que cariño, ¿no? Será como dice Hugo, una manera de sacar territorio desde el principio y decir más o menos de qué tamaño viene, ¿no? Efectivamente, y saber si Andrés, que está cogiendo ahí del golpe que recibió, vamos a ver si Andrés puede constituir al 100% o eso no está bien. A ver, a Matea de lejos. Le tengo con la derecha, le tengo desviado.